Y en este lugar maravilloso donde podemos hacer nuestro programa, el arte se revela en toda su plenitud, en toda su intensidad de la mano del artista, porque usted verá que está la paleta, están los colores, están los pinceles, están los libros y unas ganas de quedarse uno a contemplar la tarea del artista, pero que el artista nos cuente. Guido, esculpís, pintás, sos realmente feliz haciendo lo que te gusta. La primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿tuvieres que elegir escultura o pintura? La escultura en este momento, no quiere decir que no vuelva, porque yo empecé pintando, y bueno, ya ves acá adentro, está todo lleno de cuadros colgados, no son todos míos, pero la mayoría. Empecé haciendo esta tarea, el taller lo hice también como taller de pintura, pero ya con la idea de esculpir, porque me dejé un patio libre ahí afuera, donde empecé a trabajar, ni bien se terminó el taller, empecé a trabajar en escultura, porque realmente, tal vez no porque yo lo haya visto, pero yo tengo una amistad muy importante con Carolina Nazar, la hija de Cacho, que ahora está viviendo en Suiza ella. Y ella, en una época, trabajaba yo en el taller de ella, y siempre me decía, el dibujo tuyo es más escultórico que pictórico, ¿no es cierto? Tiene más identificación con la escultura que con la pintura. Y a lo mejor, no sé si fue eso lo más importante, pero sí me hizo pensar en que podía esculpir, ¿no es cierto?, paralelamente. Y eso hice, durante un tiempo yo pintaba y hacía escultura, ¿no es cierto?, empecé a trabajar siempre por solo, pero nunca tuve clases de nada, ¿no es cierto?, tanto de pintura como de escultura. En la pintura fui durante un tiempito al taller de ella, después iba de visita nada más porque no quería ser influido por nadie, ¿eh?, una especie de egoísmo que no lo puedo controlar, o sea, no quiero que nadie influya en lo que hago. Y cuando uno va a un taller a trabajar, a dibujar, a pintar, siempre va, normalmente, elige el maestro porque, por fascinación, digamos, por el trabajo del maestro, ¿no es cierto?, y es como que la aspiración es llegar a ser como él, pero yo no quería eso. Yo a Carolina la admiro como a pocas personas en el mundo, ¿no es cierto?, y su obra me fascina, me parece extraordinaria, me emociona a veces cuando recibo, mantenemos un contacto permanente con ella, y veo las cosas que hace y no lo puedo creer, ¿no es cierto?, pero no quiero hacer como ella, no quiero hacer lo que hace ella, más allá de todo lo que hace ella, de toda la admiración, no quiero hacer lo que hace ella. Entonces, empecé a trabajar acá en mi casa, yo pintaba en el living, ¿no es cierto?, vivíamos discutiendo con mi señora cada vez que caía un cacho de pintura al piso, pero, este, bueno, y de a poco se dio una situación para poder construir este taller, y ya ahí lo hice pensando, tal vez más en la escultura que en la pintura, ¿no es cierto?, a pesar de que acá adentro siempre se trabaja en pintura, y afuera yo trabajo con la escultura, la escultura que yo hago es bastante, no tóxica, pero se llena todo de polvo, ¿no es cierto?, entonces, si lo hiciera acá adentro no podría tener estos libros, no podría tener nada. ¿Es cierto que me contaron que hasta llegaste a tener una cama en este atelier por las horas que vos pasabas acá pintando y creando que necesitabas descansar aquí mismo? Sí, sí, y aparte el placer más grande era, por ejemplo, estar pintando o esculpiendo, y que el cansancio me hiciera dormir un rato, entonces me iba a la cama, dormía un rato, me levantaba, tomaba unos mates y seguía. Eso era el placer más grande, poder hacer eso, poder descansar en el momento que uno lo necesita y no a la noche porque oscureció. Me dijiste que empezaste dibujando, pintando y que hoy te consideras un escultor y se me vino a la mente las enseñanzas de Gabriel Dubois, que decir que el dibujo era la base de todo. Sí, por supuesto. Digamos que ahora es un concepto que yo también lo adopté toda la vida, pero ahora entiendo que a lo mejor es un concepto un poquito viejo, porque no es que no lo comparta, ojo, lo sigo compartiendo totalmente, incluso mi concepto sobre el arte tiene que ver más con el clasicismo que con el modernismo. El modernismo lo rechazo de cierta manera, hay pequeñas cosas que rechazo del modernismo, es empezar a hacer arte haciendo cosas abstractas, haciendo, no creo que sea lo correcto. Yo creo que el artista vive dentro de una naturaleza que la tiene que conocer. Conocer la naturaleza me parece que es sumamente importante. Por ahí, para un escultor el dibujo podría no ser tan importante, podría, yo creo que sí. Yo dibujé mucho, o sea que si yo no hubiera dibujado nada y hago lo que hago ahora, y suponete que me sienta conforme con lo que hago, entonces podría decir el dibujo no era importante, pero no lo sé, porque yo dibujé mucho, entonces ahora no puedo decir eso. Pero yo creo que conocer a la naturaleza es fundamental, porque bajo mi punto de vista, el artista, ¿no es cierto?, o sea el pintor, el escultor, el músico, el actor, todo, en todas las disciplinas del arte, yo creo que el artista es el que tiene la capacidad de modificar a la naturaleza su antojo. Pero no se puede modificar algo que no se conoce, yo creo que para cambiarlo lo tenés que conocer, me parece, es mi punto de vista. Guido, ¿qué esculpís y qué pintás? Pintar últimamente, de vez en cuando, una pared, si hace falta, porque la pintura sí la tengo totalmente relegada, totalmente relegada, muy de vez en cuando, por ahí un día de mucha lluvia, mucho frío, y que no me siento muy bien para estar afuera, ¿no es cierto?, puede que venga acá y manche algo, pero... ¿Pero qué pintabas? No, yo arranqué pintando, haciendo cosas muy figurativas, digamos, lo que se ve acá es un ejemplo, ¿no es cierto?, siempre muy llegado a la naturaleza, tal cual es, o sea, tratando de imitarla, ¿no es cierto? Ahora no quisiera hacer eso, no podría volver a hacer eso, por eso me estoy demorando en continuar con la pintura, porque no quiero hacer eso, y naturalmente, si yo me pongo a pintar, me sale, me remito a eso y no quiero. ¿Y tus esculturas, sobre qué son? Y las esculturas, tal vez lo que más me atrae es el tallado, ¿no es cierto?, me gusta trabajar con todos los materiales, pero el tallado es lo que me atrae más, digamos, voy siempre en esa dirección, en piedra y en mármol. Tallado de madera no he hecho nada, una piecita nada más que la hice, porque tengo alumnas ahora a las que les enseño a tallar madera, ¿no es cierto?, porque el tallado de madera no tiene ninguna diferencia con el tallado de la piedra, digamos, distinto al material, hay algunas pequeñas consideraciones nada más, ¿no es cierto?, pero la forma de trabajar es exactamente igual. Pero digo, ¿cuáles son tus modelos? ¿Qué haces? Figuras, hombres, mujeres, paisajes... No, empecé también, empecé en la escultura, empecé siendo muy figurativo, ¿no es cierto?, haciendo rostros, partes del cuerpo humano, pero ahora tiendo a la abstracción totalmente. Guido, háblame de esta experiencia maravillosa que la celebramos, la compartimos, la queremos dar a conocer, de haber hecho esculturas para ciegos, para gente no vidente, en una muestra que ojalá la podamos tener en Alta Gracia, que se llama Se toca y no se mira. Bueno, eso fue una cuestión medio, no sé si casual, no sé cómo llamarla, yo estaba perdiendo bastante la visión, ¿no es cierto?, como cualquier persona que envejece, pero no solo por la presbicia, yo tengo astigmatismo, hipermetropía, ¿no es cierto?, y la presbicia por la edad. Esas dos cosas, no me acuerdo qué era, creo que la hipermetropía, creo que me deformaba mucho la imagen, ¿no es cierto?, el astigmatismo me provocaba una especie de, algo parecido a la miopía, que a la distancia, de acuerdo a las distancias, veía mal. Y estaba viendo bastante poco, y no me estaba quedando ciego, ojo, pero trabajando en la escultura yo notaba que me costaba mucho trabajar sin usar anteojos, y es muy molesto tener que usar anteojos cuando trabajas sumergido en una nube de polvo, ¿no es cierto?, porque el anteojo está siempre sucio y lleno de polvo, y lo que ves también lo ves mal, o sea, es molesto. Bueno, un día decidí operarme y me cambió la vida, pero antes de operarme, trabajando un día afuera en una escultura de las que forman parte de ese conjunto, de las que se toca y no se mira, yo percibí una cosa que la hacía como costumbre, ¿no es cierto?, que terminaba de intervenir esa parte que estaba trabajando, ¿no es cierto?, y mirando hacia, a lo mejor mirando para arriba, cerrando los ojos, con la mano decidía si estaba terminado o no. Y ahí se me ocurrió, dije, pucha, yo estoy usando las manos para ver, porque la escultura es volumen, no es música, no la estaba escuchando a la escultura, cualquiera dice, bueno, la ves para ver si está lista, y yo en vez de verla, la tocaba, ¿no es cierto?, la tocaba y siempre la tocaba, y era porque tenía más sensibilidad en las manos que en la vista, porque en las manos no me pasaba nada, a lo mejor las tengo medio ásperas, qué sé yo, por el contacto con el material, pero yo tenía más sensibilidad en las manos que en la vista, porque en la vista me estaba fallando mucho. Entonces digo, le pucha, si yo uso las manos para ver, estas esculturas podrían servir para ciegos, y como a mí no me importa que las toquen, ¿no es cierto?, en absoluto, no me interesa que las toquen, no me molesta, al contrario, y yo estaba trabajando con un material que tiene una textura que cuando está muy pulida es extraordinario, que es la conocida piedra de sapo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá en nuestra sierra, que cuando está muy pulida es tan suave como una piel de bebé. Y de ahí surgió la idea, y estuve durante tiempo maquinándolo, y digo, ¿cómo la hago? Había pensado en hacerla en un ambiente muy oscuro, para que la gente con la vista, digamos, pudiera experimentar la sensación de reconocer con las manos. Al final, en vez de hacerla en la oscuridad, tapamos los ojos a la gente que acceda a reconocer las figuras con la mano, ¿no es cierto?, las esculturas con la mano, y después se sacan la máscara. Hubo ciegos que fueron a verlas, a ver, si se puede decir, a disfrutar. Sí, sí. Y eso para vos debe haber sido una satisfacción. No, extraordinario, extraordinario porque ahí ves realmente que las esculturas son aptas para ciegos, ¿no es cierto? Por supuesto, es lógico, hay cierto tipo de esculturas de lo que se hace ahora, o que se presentan como esculturas, que en realidad no son, la mayoría no son esculturas, son objetos, ¿no es cierto?, objetos de arte, que son composiciones, porque no tienen a lo mejor nada tallado, pero son composiciones hechas con diversos materiales, y esos materiales pueden ser algunos bastante agresivos para el tacto, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron los ciegos que fueron a la exposición? Tengo algunas anécdotas, digamos, una, por ejemplo, una vez que hice la muestra de San Carlos Paz, que estaba viendo a una persona, no era un ciego, estaba viendo a una persona que se había vendado a los ojos, ¿no es cierto? O sea, las esculturas se alinean todas para que el ciego las pueda recorrer sin ayuda de nadie, y yo estaba, iba con uno o con otro de las personas que estaban viendo, digamos, a su manera las obras, y por ahí veo uno que estaba tocando una obra, miraba con la vista, la vista apuntando hacia arriba, pero tenía los ojos tapados, ¿no es cierto? Y veo que le corría una lágrima por acá. Eso. ¡Qué lindo! Sí, fue una emoción porque yo digo, ¿qué puede provocar? ¿no es cierto? Porque la escultura no transmite eso, que yo sepa, o sea, para mí te puede transmitir, vos podés decir, ¡qué lindo! Pero de ahí a emocionar, me pareció extraordinario. Era de los efectos impensados del artista, ¿no? A la hora de... Y otra que viví hace poquito tiempo también en una muestra en el Museo, acá en Córdoba, en el Museo de Ciencias Naturales. Una persona que no era ciega, pero era disminuida visual aguda, ¿no es cierto? Anda con bastón, o sea, él tenía... y yo tenía... y yo tenía... y yo tenía...